Buenos días, buenos días, en otra jornada más de rutita, otra jornada más de rutita. Aquí está la duquesita recién lavadita, ahí tengo todo tirado por el suelo, y bueno, no sé si ahora apreciáis, pero si os fijáis, la chaqueta estaba plagadita de mosquitos, pero miles de mosquitos había por aquí, y digo, madre mía, oye, no había un mosquito en todos los árboles, y han venido todos al mismo, al que estaba yo. Mira, si se llega a apreciar aquí por la mochila también hay alguno. Bueno, menos mal entre comillas, que se me ha olvidado traer mis barritas de cereales energéticas, hoy se me han olvidado. Así que nada, voy con un cafecito, y la ruta de hoy hemos cambiado. Inicialmente íbamos a ir a San Sebastián, por la costa, disfrutando del paisaje marítimo, pero al final he cambiado de planes, he cambiado de planes, y nos vamos a ir a Ochate. Ochate, un lugar que tiene su misterio, según dicen, y yo como soy amante del tema, del misterio, pues me voy a ir para allá, que ya estuve hace unos años, hace unos cuantos años ya estuve. Tengo que hacer unas virguerías aquí para sacar el plano de la moto, que ni os imagináis, porque hay una valla, mira, para que lo veáis, ¿ves? Casi no hay sitio entre la moto y la valla. Tengo que andar por aquí, porque quiero sacar la duquesita, ya que voy hablando, pues ya que no tengo paisaje, porque la verdad que si os enseño un surtidor con un lavadero, pues como que no es... un lugar idílico, para mi gusto. Así que bueno, una vez tomada ya la toma de la moto, valga la redundancia, nos vamos a encaminar, como os digo, hacia Ochate, un lugar que dicen que es misterioso, porque hay supuestas psicofonías y cosas de esas, pues vamos a ir, más que nada para hacer la ruta, pero ya de paso, pues a ver si nos sorprende, a ver si nos sorprende y vemos o oímos algo. Bueno, como os suelo decir, no voy a grabar desde aquí la salida, porque eso de ahí abajo es de autopista. Entonces, a mí los tramos de autopista no me gustan, porque solo es correr y correr. Así que una vez que salgamos de aquí, por la carretera general que vamos tranquilamente, ya enchufo la cámara y a grabar, a grabar mientras comentamos cualquier cosilla. Así que nada, nos vemos enseguidita. Vamos para allá, ¡hasta ahora!